...municipales. Enhorabuena, un gusto enorme escuchar esa ilusión, esas ganas, esa fuerza que tienes y lo que te iba a decir creo que lo has entendido perfectamente, lo has entendido perfectamente, que lo más bonito que vas a hacer en tu vida política, lo dice un alcalde, sin ninguna duda lo más bonito es ser alcaldesa de tu municipio, así que disfrútalo desde hoy hasta el próximo 28 de mayo y a partir del próximo 28 de mayo para hacer de esta ciudad lo que es una gran ciudad y lo que va a seguir siendo contigo. Una alegría enorme y un placer estar en Alcorcón con tantos vecinos, vecinas, asociaciones, colectivos, venimos de Cruz Roja de visitar esta magnífica instalación con ese equipazo de 850 voluntarios que tenéis de a gusto, cómo sienten el cariño, el calor de su ayuntamiento, cómo les arropa, les acompaña y les ayuda a hacer esa gran labor. Yo creo que en este año de secretario general, no sé Natasha, yo creo que he venido 8 o 10 veces al Corcón más o menos y es una ciudad, fijaos, estamos a 13 kilómetros de la Puerta del Sol, 13 kilómetros. Pero hay tantas diferencias entre lo que pasa en Madrid en la Puerta del Sol y lo que pasa en Alcorcón, tantas diferencias, como Madrid es una ciudad y una región gobernada sin alma, donde no hay ninguna preocupación por la calidad de vida, porque las cosas funcionen, porque se haga más fácil la vida a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores, a los trabajadores de esta región. Alcorcón es todo lo contrario. Alcorcón es el fruto del trabajo, del esfuerzo, del compromiso de una mujer que ha tenido la fuerza, la ilusión, el carácter, la personalidad de Natasha. Alcorcón es una ciudad que ha vivido los cambios, las transformaciones, ha vivido de esa ilusión y de esa visión de querer ayudar siempre a sus vecinos. Eso es lo que ha representado Natasha todos estos años. Siempre pensando en que hubiera buenas infraestructuras deportivas, en que se tratara con dignidad a los mayores que hemos estado visitando en las residencias de mayores y que han sido tratados como han sido tratados por la Comunidad de Madrid. Una ciudad que está pensando en los jóvenes, en darles oportunidades, en cuidar a quienes más necesitan de la ayuda de las instituciones públicas. Eso es lo que ha hecho Natasha durante 24 años en el ayuntamiento y los últimos como alcaldesa. Enhorabuena, Natasha, por tu compromiso, tu coraje, tu valentía y tu fuerza gobernando esta ciudad. Todo un ejemplo para quien viene por delante. Muchas gracias, Natasha. Y enhorabuena por tu trabajo. Enhorabuena. Y hoy, fijaros qué plantel de intervinientes que tenemos. Cuatro mujeres y un hombre. Y no lo iba a decir, pero lo voy a decir. De los cinco, cuatro somos de Hacienda. Que nadie se asuste, pero cuatro somos de Hacienda. Y pensando en lo que ha sido Alcorcón, en lo que ha representado Natasha, en cómo esta ciudad ha recuperado ese orgullo, ese carácter, ese coraje. Y es una de las grandes ciudades de esta región. Hoy nos toca pensar también en el presente y en el futuro. Y el presente y el futuro es cambio. Y el presente y el futuro pasa por lo que representa al Partido Socialista. Que es esa fuerza y ese compromiso de estar cerca de la gente. Pensando en las cosas del comer. Pensando en lo que afecta cada día a las familias. Si se tiene o no empleo. Si se tiene o no médico en el centro de salud donde hemos tenido médico durante toda la vida de Dios y que por primera vez se está cayendo en la Comunidad de Madrid. Si se tiene un problema y hace falta una prueba diagnóstica. Si vamos a tardar tres semanas o nueve meses en hacérnosla en la Comunidad de Madrid. Si nuestro hijo tiene la ilusión de hacer formación profesional. Si tiene o no plaza en la FP pública en la Comunidad de Madrid. Esto es en lo que estamos los socialistas. En las cosas del comer. Esto es en lo que ha estado Natacha y esto es en lo que va a estar acá. En tener un municipio que piense en la gente. Que actúe para la gente. Que haga las cosas más fáciles. Y eso es lo que no tenemos en la Comunidad de Madrid. Una región que tiene la sanidad como la tiene. Que es la clave de la tranquilidad, la seguridad de la familia. Saber que si nuestro hijo se pone mal a las tres de la mañana. Si tenemos médico o no en nuestro centro de salud. Si a nuestro padre le da un ataque de asma, una reacción alérgica. Si vamos a poder ir o no a urgencias. ¿Cómo puede ser que por primera vez en 40 años en la Comunidad de Madrid tengamos un millón de personas en listas de espera? Cuando llegó Ayuso había 600.000. Por primera vez en 40 años en la Comunidad de Madrid no sabemos si hay médico en nuestro centro de salud de toda la vida de Dios. Acaban de salir los datos de atención primaria. Ahora los veía en WhatsApp ahora mismo. Por primera vez en la Comunidad de Madrid el 26% de los madrileños que han necesitado una cita en atención primaria no la han conseguido. El 26%. Por primera vez en 40 años hay 33.000 jóvenes que este curso han querido hacer formación profesional en Madrid. Y la comunidad les ha dado con la puerta en las narices y les ha dejado sin plaza. Esto es hoy la Comunidad de Madrid. Una región que no funciona. Y nosotros estamos aquí para resolver y ocuparnos de las cosas de comer y para que Madrid por fin funcione. Esa es nuestra tarea. Y lo vamos a hacer con toda la fuerza, la ilusión y con el ejemplo de los gobiernos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Porque el PSOE en Madrid no es un partido de la oposición. El PSOE en Madrid es un partido de gobierno. Porque gobierna en el gobierno de España y porque gobierna en 60 alcaldías. En 8 de las 10 grandes ciudades de la Comunidad de Madrid. 60 alcaldías. Más de 2 millones de madrileños están gobernados por los socialistas en la Comunidad de Madrid. Y ese ejemplo de esa gestión de ciudades que funcionan como Alcorcón es lo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid. Poner en marcha una región que funcione. Y una región que tenga sensibilidad por los temas que preocupan a la gente. Por desgracia estos días estamos sufriendo el lamentable debate que me da pudor hablar en público sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Un debate absolutamente cínico y manipulado por los partidos de derecha. Un debate que ha abierto el vicepresidente de Vox en Castilla y León que es un mero aprendiz de Isabel Díaz Ayuso. Madrid es una región donde hay un bloqueo político, institucional y administrativo al derecho de las mujeres a interrumpir libremente su embarazo. ¿Cómo puede ser que en Madrid no se hagan interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública? ¿Cómo puede ser que en Madrid se imponga políticamente la objeción de conciencia a todos los sanitarios en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo puede ser que en Madrid se multipliquen las subvenciones de asociaciones que se dedican a acosar a las mujeres que en un momento tan difícil de su vida como es ir a interrumpir su embarazo a una clínica, se dediquen a acosarlas, por cierto, en contra de la ley, aumentando la subvención de la Comunidad de Madrid? Eso es Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y frente a eso necesitamos un gobierno que piense en la gente, que piense en las mujeres, que entienda lo que supone, las dificultades que supone la maternidad en Madrid. No hace falta un teléfono para atender a mujeres embarazadas y para acosarlas y tratar de influirlas. Son libres y saben lo que tienen que hacer y lo que quieren para su vida. Lo que hace falta es un teléfono para saber dónde están las ayudas de cero a tres años, dónde están las ayudas a las familias que necesitan una Comunidad de Madrid, que piense en ellas, qué pasa con la educación, con los servicios sociales, con la educación de nuestros hijos. Qué sanidad van a tener los hijos de esas madres. Eso es lo que necesitamos en Madrid. Eso es lo que necesitamos en Madrid. Un gobierno que haga que Madrid funcione y que se dedique a las cosas del comer, que haga lo que va a hacer Cambie en Alcorcón. Dedicar esa fuerza, esa ilusión, esa energía que tiene, que nos contagia a todos y a todas. Eso mismo es lo que vamos a hacer en Madrid. Trasladar esa ilusión a gestión solvente y seria, porque esto es clave en los socialistas. Nosotros no nos dedicamos solo a denunciar lo que está mal. Nosotros nos dedicamos a poner encima de la mesa soluciones solventes, claras, concretas, como ha hecho Cande con su gestión económica en esta ciudad. Eso es lo que necesitamos. Dedicarnos a las cosas del comer y hacerlo con solvencia. Y eso, quien nos da mejor ejemplo de cómo hacerlo, es el gobierno de España. Las políticas del gobierno de España, que se basan en la solvencia, en la claridad, en resolver los problemas de verdad y en atender a las familias como lo necesitan, tienen efectos muy claros en todo el país y especialmente en Madrid. ¿Cuánta gente disfruta en Madrid, millones de personas, de la ayuda del gobierno de España al transporte público en esta región? Esa gratuidad en el Fercanías, ese apoyo para la rebaja de las tarifas. ¿Cuántos mayores en la Comunidad de Madrid, 1,2 millones de personas mayores, que se han beneficiado de esa subida de las pensiones de acuerdo con los compromisos que el Partido Socialista asumió? ¿Cuántos jóvenes y cuántas mujeres se han beneficiado en Madrid de una reforma laboral que ha dado estabilidad a los empleos, que ha dado oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, de acceder al mercado laboral y de consolidar sus puestos de trabajo? A esto se dedica el gobierno de España, a las cosas del comer y hacerlo con orden y con solvencia. Y el Partido Socialista de Madrid está tremendamente orgulloso de tener el ejemplo de grandes alcaldes y alcaldesas y del gobierno de España. Y está orgulloso de que Madrid sea una región en la que empecemos, a partir del próximo 28 de mayo, a aplicar las recetas de la socialdemocracia que se encarga de las familias. Y quien es claro ejemplo de estas políticas del gobierno, de esta gestión política, quien lidera al partido junto al presidente Pedro Sánchez, quien se encarga de poner voz al alma socialista de nuestro partido, quien se encarga cada día en el Consejo de Ministros y en todos los territorios de este país de defender con orgullo y de poner en valor aquello a lo que nos dedicamos los socialistas, que es ayudar a la gente, este es una persona que tiene toda nuestra admiración, todo nuestro cariño y todo el calor del Partido Socialista de Madrid y de la ciudad de Alcorcón. María Jesús Montero, querida vicepresidenta. María Jesús Montero, querida vicepresidenta.